...no recuerdo, no tengo ningún recuerdo en el que no esté dibujando... ...desde pequeño, el recuerdo más lejano que tengo... ...estoy ya dibujando un dibujillo... ...que mi padre me puso a hacer, me dijo... ...dibuja Salobreña, vivíamos, me he criado en Salobreña... ...y mi padre me puso a hacer ese dibujo... ...me pidió que lo hiciera, yo no sabía... ...él tenía la intención malévola de mandarlo a un... ...concurso de dibujo provincial que convocaba el Ideal de Granada... ...y que apare... ...y el dibujillo ganó un segundo accessit... ...y fue publicado en el periódico... ...ya con cuatro años ya me empezaron a publicar, viene de largo. ...a los cómics se le tiene que tener o pasión o nada... ...porque es un medio tan especial, tan rico... ...y tan apasionante que engancha mucho. ...y mi carrera en el cómic se centra en Blaxa, en ese personaje... ...que creó Juan Díaz Canales a principios del año 90... ...y que bueno, que yo le pedí que me cediera como dibujante... ...o sea, él lo quiso dibujar... ...en un principio, pero... ...pero bueno, a mí me entusiasmaba tanto la idea... ...de historias policíacas con personajes... ...con cabezas de animales... ...que... ...aquel tema me parecía tan sugestivo de dibujar... ...que lo convencí de que... ...de que escribiera las historias para mí... ...para que yo pudiera dibujarlas... ...y la serie la verdad es que ha tenido mucho éxito... ...a nivel internacional, está traducida en más de 20 lenguas... ...está publicada en China, en Japón... ...en Noruega, en Brasil... ...durante el siglo XX... ...ha habido muchísimos grandes artistas... ...que se han orientado, principalmente los que... ...aspiraban a... ...a desarrollar un arte figurativo... ...en buena parte se han orientado a la animación... ...la ilustración y el cómic... ...y eso es innegable... ...cuando empecé Bellas Artes... ...yo todavía seguía muy aficionado al cómic... ...con la idea de dedicarme al... ...al cómic en el futuro... ...me fui dando cuenta... ...mandando... ...participación a los concursos nacionales de cómic... ...que... ...que convocaban los editores... ...como Norma y Tutain... ...eh... ...que... ...que el... ...mercado del cómic era bastante restringido en España... ...yo no veía más allá de mis narices... ...aunque tenía amigos aficionados al cómic... ...que decían el mercado está en Francia... ...el mercado europeo... ...esencialmente francófono... ...allí hay un verdadero mercado... ...y un verdadero negocio... ...se puede uno ganar la vida... ...en Francia haciendo cómic... ...en España... ...es muy difícil... ...en Francia también es difícil... ...pero en España es prácticamente imposible... ...por un lado empezaron las colaboraciones... ...con los fanzines... ...y después... ...inmediatamente después... ...colaboraciones con la edición española de Marvel... ...en Forum... ...pero aquello eran ilustraciones sueltas... ...finalmente aquello me sirvió... ...solo para que el público español... ...de lectores de cómic... ...me conociera... ...o hubiera que haber por ahí... ...un guarnido que dibujaba... ...y luego simplemente al terminar Bellas Artes... ...por los contactos de los... ...de los amigos de fanzines... ...y otras historias que había... ...que habían ido sucediendo... ...en mi recorrido pues... ...encontré trabajo... ...y con una formación además de... ...de entrada que fue muy interesante... ...en un estudio de animación de Madrid... ...donde una parte del equipo trabajaba para Disney... ...yo no trabajaba para Disney... ...pero esa parte del equipo que trabajaba para Disney... ...me sirvió para que tres años después... ...por así decirlo... ...la empresa madre... ...entre comillas que era... ...el estudio de Pauli Gaetton-Britzi... ...en París... ...me pudieran contactar... ...y me pudieran ofrecer un trabajo... ...los primeros días en Disney... ...era como... ...ir un poco... ...flotando en un universo... ...que te parecía... ...de ciencia ficción antes ¿no?... ...o sea... ...estar trabajando en un estudio de Disney... ...con los personajes clásicos de Disney... ...porque además la primera producción... ...en la que trabajé era Gufie e Hijo... ...entonces... ...estar allí dibujando a Gufie... ...era... ...vamos... ...no era moco de pavo para mí... ...yo de hecho de pequeño... ...no quería ser ni dibujante de cómic... ...ni animador... ...yo quería ser Walt Disney... ...lo que pasa es que ya Walt Disney... ...pues había sido... ...y nada... ...yo no podía ser otra vez Walt Disney... ...pero yo... ...era un poco lo que me fascinaba ¿no?... ...eso me supuso 10 años de carrera en un estudio de Disney... ...trabajando al más alto nivel... ...con gente extraordinaria... ...con leyendas vivientes de la animación... ...y por otro lado... ...el estar... ...in situ... ...en la meca por así decirlo... ...del cómic europeo... ...el sitio donde... ...donde realmente se mueve... ...hay un mercado... ...se mueve un número... ...ingente de autores... ...hay una... ...una... ...creatividad... ...hay galerías... ...hay galerías que se ocupan de... ...de... ...de... ...originales de cómic... ...hay... ...hay interés... ...un mercado... ...un mercado verdadero... ...una... ...presencia cultural del cómic... ...bastante importante... ...hay toda una parte de la inteligencia... ...que... ...que... ...no le gusta que el cómic se incluya entre... ...entre la arte y los productos culturales... ...pero bueno... ...está ahí... ...es bollante... ...está más que bollante... ...es arraigado... ...está arraigado totalmente en la cultura francófona". Yo tenía mi trabajo en... ...en Disney... ...pero el proyecto de... ...de hacer Black Sabbath con Juan Díaz Canales... ...con el que yo había trabajado en Madrid... ...eh... ...se empezó a abrir... ...abrir paso y a... ...titilarme también... ...un poquito, a darme un poquito ganas de... ...de volver a... ...a mi primer amor que había sido... ...que había sido el cómic... ...fue... ...fue inevitable... ...fue inevitable... ...tan inevitable como irresistible... ...cuando yo... ...asistí... ...con mi ojo... ...a lo que fueron las primeras páginas de Blasas... ...pero dibujadas por Juan Díaz Canales... ...mi guionista... ...aquello me entusiasmó... ...para mí adentro yo me decía... ...yo quiero dibujar esto... ...este personaje... ...por qué no se me habrá ocurrido a mí... ...maldita sea... ...por qué no se me ha ocurrido a mí este personaje... ...esto es fantástico... ...esto es lo que yo quiero... ...lo que yo querría dibujar... ...hoy por hoy tenemos que plantearnos otras cosas... ...tenemos que plantearnos simplemente... ...cuántos años más va a durar el mercado del cómic... ...qué porcentaje de los dibujantes... ...van a poder seguir viviendo del cómic... ...dentro de 10, 20, 30 años... ...no lo sé... ...yo no... ...no porque no me gusta ser profeta... ...de catástrofe ni agorero... ...pero me lo pregunto y me parece que tenemos... ...hay razones de planteárselo... ...yo creo que... ...a ver... ...es como el vinilo... ...el vinilo no... ...estuvo a punto de desaparecer... ...y de pronto resulta que hay un resurgimiento enorme del vinilo... ...por lo que sea... ...por el objeto que es magnífico... ...que da repelusto Carlos... ...que tiene eso... ...hay un contacto físico... ...hay algo de esto que se pierde... ...con la desmaterialización de todos nuestros objetos... ...en particular los culturales... ...ya todos los libros son digitales... ...nos proponen TVO digital... ...música digitalizada... ...todo... ...y de pronto pues la gente quiere volver a cosas... ...algo que pueda tocar... ...algo que pueda abrir... ...sacar de la funda... ...mirar las fotos y leer las letras... ...¿qué va a pasar?... ...es que no lo sé... ...ya digo... ...no me gusta ser agorero... ...ni tampoco pienso que haya razones de... ...de ser... ...agorero de manera cerrada... ...de manera pesimista... ...pueden pasar muchas cosas... ...pero lo que es seguro... ...es que el... ...prácticamente seguro... ...es que el volumen del mercado... ...de cómics que permite hoy... ...que un cierto número de personas... ...puedan vivir del cómic en Francia... ...y que un reducido número de personas... ...del cómic puedan vivir muy bien... ...puedan vivir muy bien del cómic en Francia... ...eso se puede acabar... ...en Francia... ...en Francia... ...en Francia... ...en Francia... ...en Francia...